Que vos no sos vos, sino tu amiga. Yo realmente, yo no sé si la loca sos vos o las locas son ellas. Ellas no son locas, Benjamín. Perla vino realmente. Vino. Usted dirá, señor Pesano. ¿Conoce a Horacio de la Canale? Sí, sí. Es el que consiguió la hipoteca. No, no, no importa, no importa. La cuestión es que este de la Canale anda como loco, tratando de conseguir dinero para Tomás Álvarez Toledo. Y no lo consiguió, claro. No tiene la garantía suficiente. Bueno, me está siguiendo, señor Deballo, lo que estamos... Sí, sí, sí. Lo que yo quiero es que usted acompañe al señor Álvarez Toledo al Bank of the World. Bueno, le consiga el dinero que necesita. ¿Yo? Sí. Pero, perdónenme, ¿cómo se lo voy a conseguir? Yo no tengo nada en garantía para darle. Usted va a ser la garantía, señor Deballo. El gerente dará todo lo que usted quiera. Nos interesa. El señor Álvarez Toledo nos importa muchísimo. ¿Eh? Está bien que a ustedes les interese, pero... ¿Cómo voy a hacer para convencer al gerente a generar el dinero? Señor Ibagio. ¿De quién cree que es ese banco, eh? Vamos. Muchas veces le he visto a Eva. Digo, Perla. A Perla. Me ha venido a Perla. Claro. Y cuando vos la llamás, ella aparece tocando el arpa. No, no, ella aparece cuando quiere. Y el arpa no. Se ve que no le permite bajar con el arpa. No sabe lo dura que era para afinar una nota. En el colegio, hasta el Ave María lo cantaba con ritmo de santo. No, basta, Eva. Basta, eh. Basta de tonterías. Por favor. ¿Cómo tonterías? Yo jamás mentiría con una cosa así. No, claro que no. Precisamente eso es lo que me preocupa. Porque vos sos la digna nieta de tu abuela. Y si siguen así, las voy a internar a las dos. Eh, a las dos. Por favor, yo sé que ella está aquí. Dígale que viene para hablar nada más. Le repito que la señora no está. Hágame el favor de retirarse, señor. Pero, por favor. Está bien, Mónica. Renata. Vaya a la cocina, por favor. Sí, señora. Renata, yo... Te vas. Pero es que viene justamente para hablar... Te dije que te vas, Horacio. No quiero verte nunca más. Por favor. Nunca más. Así que ese... era tu problema. Un hombre. O dos hombres, mamá. No, Lucía, no. Mi problema lo tengo acá. ¿Estás enamorada de ese hombre? No. No. ¿No me estás diciendo que tu problema es en el corazón? Es en el pecho, Lucía. Es lo mismo, mamá. No te burles de mí. No me burlo. Es en el pecho porque tengo cáncer de pecho. ¿Puedes saber para qué me llamaste, Malvina? Para que me ayude. ¿A qué? Aquí...